Oaxaca Oaxaca es una tierra de montañas que rodean valles interiores. El mayor de ellos se conoce como el Valle de Oaxaca. Tiene alrededor de 95 kilómetros de largo por 25 de ancho y se encuentra aproximadamente a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Su clima es agradable y se encuentra ubicado casi en el centro del estado. Lo recorren modestos ríos y ha sido una de las regiones más densamente pobladas en Mesoamérica. Los españoles habían llegado a los valles desde 1521. Pero no lograron asentarse en la zona debido principalmente a la oposición de Hernán Cortés quien declaró las tierras como suyas y se otorgó el título de Marqués del Valle de Oaxaca. El conquistador ordenó despoblar a los colonos españoles que ya ocupaban sus tierras en 1526. Pero en 1528 debió ceder un terreno a instancias del rey de España. Así comenzó la vida de la Valle de Antequera que en 1532 recibe el título de ciudad y en 1534 es ya la sede del obispado. A pesar de sus títulos, Antequera fue en sus inicios un poblado menor. Rodeado por las tierras de Cortés y por los barrios indígenas de Chapultepec, Mexicapan, Xochimilco, Jalatlaco y el Marquesado. Formados por el mismo conquistador con indígenas aztecas con el propósito de contener y rodear la naciente ciudad. El dominio de la Orden de Santo Domingo era enorme. Más de 70 templos y conventos fueron construidos para evangelizar los alejados rincones del estado de Oaxaca. Una cuarta parte de las tierras del Valle llegaron a ser de su propiedad y su número era por mucho superior a los de las demás órdenes religiosas. Incluso lograron resistirse a los mandatos reales que ordenaban la entrega de sus parroquias y llenaron los templos de su orden con fastuosos tesoros. Gracias al cultivo de la grana, un tinte de color rojo intenso producido por el pulgón del nopal y que era tan apreciado como la plata, la ciudad vivió un auge económico desde el siglo XVII hasta la independencia, una riqueza que era destruida periódicamente por los terremotos que azotaban la ciudad cada siete años en promedio. Las huellas de la rica pero accidentada historia de la ciudad de Oaxaca se muestran principalmente en su arquitectura. Adaptada a las difíciles condiciones sísmicas, aún las casas más humildes eran construidas con gruesos muros de adobe y rojizos techos de teja y aunque en su gran mayoría son de un solo piso, la solidez de las paredes, las grandes puertas y las altas ventanas enrejadas dan cierta impresión de grandeza. Sin poder tener la audacia arquitectónica de otras ciudades pero con una cantera de primera calidad la ornamentación de los templos se utilizó principalmente en las fachadas. En las iglesias más importantes se labraban elaborados marcos que más parecen encajes de piedra dentro de los cuales eran colocadas imágenes de santos y escenas alusivas a la vida y muerte de Jesucristo. Los mejores ejemplos de la cantería oaxaqueña pueden verse actualmente en la fachada de la Basílica de la Soledad que muestra entre sus nichos y columnas a más de 20 santos además de las escenas centrales dedicadas a la Virgen al pie de la cruz y a la Asunción de María. Una leyenda de 1617 originó la erección de este templo fue construido en 1682 y 1690 su fachada de estilo barroco es la más bella de la ciudad considerada así por su forma de biombo que se proyecta sobre la plaza. En 1617 cierto comerciante llevaba una recua con mercancías hacia Guatemala en el camino se les unió una mula con una gran caja a cuestas sin saber qué hacer el hombre continuó su camino y al pasar por la ermita de San Sebastián en la ciudad de Oaxaca la mula cayó como vencida por el cansancio liberada de su carga se levantó y murió de manera instantánea por lo que el comerciante llamó a las autoridades para abrir la caja en ella encontraron una imagen de la Virgen un Cristo y una cartela con un letrero que rezaba la Virgen al pie de la cruz las autoridades juzgaron que era un mensaje divino y que ahí debía construirse un templo dedicado a la Virgen de la Soledad del micrófono del micrófono ¡Gracias por ver el video! En la Plaza de la Danza, ubicada al frente, se dan cita a los oaxaqueños para llevar a cabo celebraciones, bailes folclóricos y ceremonias cívicas y sociales. La Plaza de la Danza La Plaza de la Danza Plaza de la Constitución de Oaxaca Luego de fundada la ciudad española de la Villa de Antequera, fue diseñada una plaza que sirvió de referencia para la nueva traza urbana. Esta se convirtió luego en el centro de reunión para muchas celebraciones y actos religiosos y civiles. ¡Gracias! 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 En su centro estuvo una fuente. Luego la Estatua de Juárez y posteriormente el kiosco que hoy se aprecia, de estilo Art Noviu, que recuerda el esplendor porfiriano de la ciudad. En su entorno están los portales y el palacio de gobierno y calles como la de Hidalgo, Trujano, Flores Magón y Bustamante. La Catedral, por su historia y su significado religioso, es el templo más importante de la ciudad. Su construcción se inició en 1535 como sede del Obispado y fue concluido en 1574. ¡Gracias! A causa de los temblores se remodeló y amplió en los siglos XVII y XVIII. Su portada es de estilo barroco con esculturas de santos católicos enmarcando un bello relieve en cantera con la imagen de la Asunción de María. El interior es de planta basilical. y guarda buenas pinturas de marcial de Santaela. En el altar mayor, la bella escultura de la Asunción fue realizada en bronce por el escultor italiano Tadolini. El interior es el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.